¿Qué tal colonos del espacio? Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español y hoy os traigo Endless Space 2, un día después de su lanzamiento oficial en Steam, el esperado título de Endless Space, la segunda parte. Antes que nada, darle gracias a Amplitude Studios por darme este juego gratis un día antes de que saliese, lo que pasa es que claro, yo le envié el correo muy tarde y ellos también lo leyeron y me lo respondieron muy tarde, pero de verdad, Amplitude Studios, muchas gracias por darme esta oportunidad y por tener el juego antes, porque voy a hacer una cantidad de gameplays de este juego que ni os lo imagináis, al igual que el Stellaris. Antes que nada, de verdad, si os gusta Endless Space, si os gustan los juegos de estrategia espacial, ir y compradlo a Steam porque hoy, solamente hoy, el día del lanzamiento, en un día 7, eh, no, perdón, días, sí, días 7, perdón, eh, perdón, días 6, que me equivoco, me lío, está un 25% de descuento solamente el día del lanzamiento y... Bueno, supuestamente está durante 24 horas ese 25%, así que ahora que está publicado el vídeo, solamente tendréis 2 o 3 horas para comprarlo, así que si os gusta os lo recomiendo porque está a un 25% de descuento, el precio normal son 50 pavos, un poco caro, pero ahora está más barato, unos 35 sale. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con las primeras impresiones de Endless Space, madre mía, o sea, es que he probado nada más que, eh, para probar si funcionaba la cámara y funcionaba bien, y nada más que con la música, con el ambiente que tienes que... me encanta, de verdad, me encanta. Este ambiente no lo hay tanto en Stellaris, eh, es decir que Stellaris, para mí, de momento, hombre, todavía no he probado este, pero el primero de Endless Space sí lo probé, de hecho, os lo voy a poner aquí arriba a la derecha, eh, tenéis mi serie de Endless Space 1, pero bueno, me voy a callar. Vamos a empezar a jugar en modo avanzado porque yo ya he jugado a juegos de 4X, también he jugado a juegos de Amplitude, evidentemente, el Endless Space 1, pero quiero jugar en modo avanzado, en modo normal, y fijaos, Imperio, Galaxia, Gameplay, Sesión, competidores, fijaos nada más que para elegir el Imperio, fijaos, es que es increíble, de verdad, eh, y mirad que mi ordenador no es muy bueno en gráficos, tiene apenas un iCore 3 de tercera generación, y lo mínimo para este juego es un iCore 3 de cuarta generación, lo que significa que estáis viendo los gráficos al mínimo. O sea, estos son los gráficos al mínimo, ¿vale? Con las sillas son guays. Oh, random, me recuerda a los extradimensionales de este lápiz. Bueno, a ver, los sofones estaban ya en el Endless Space 1, eh, se caracterizan más que nada por tecnología, ciencia. Los crabels también estaban en el Endless Space 1 y son como destructores, comemundos, una mezcla entre biología y máquina. Y luego estaban estos nuevos, los Bodjani, que creo que son algo así como religiosos, eh, guerreros, es decir, guerreros religiosos. Eh, víctimas de una sobreindustrialización, los Bodjani fueron salvados por la tecnología en las ruinas de la Virtual Endless. Eh, son como precursores. Bueno, de momento estos solamente son unas primeras impresiones, así que no importa mucho la raza que elijamos. Los Lumeris sí que he escuchado algo, estos son nuevos en Endless Space 2, que son como comerciantes. Les gusta el dinero, son capitalistas. Así que, vamos a elegir a los sofones en unas primeras impresiones, ¿por qué no? Eh, seleccionamos, sí. Pero creo que podemos elegir el tipo de nave, sí. Podemos elegir el tipo de nave y... Eh, los, los trides los podemos elegir, no. Podemos editarlo, aún no. Es que de momento solamente estoy en Early Access, o sea que... Ya mañana seguramente sí podremos editarlo y todo eso, pero en Early Access... No, de hecho está en beta, o sea que... Eso todavía no lo podemos hacer. Bueno, sí, color azul, espiral, cuatro, ¿vale? Tamaño... Sí, me da igual porque estos son primeras impresiones, pero de momento tenemos hasta más. Eh, más opciones. Densidad, me encanta esto de poder elegir la densidad de planetas, de verdad, ¿eh? La conectividad entre líneas, también. Eh, abundancia de recursos, abundancia de anomalías y abundancia de curiosidades. Hmm. Bueno, de momento es normal, competidores, cuatro, sí, normal. Eh... Dificultad normal y puede ser hasta Endless, o sea, esta dificultad. Eh, sandbox, easy, normal, hard, serious, impossible y endless. Lo vamos a dejar en dificultad normal, aún así el Endless Space en el anterior la IA solía ser muy cabrona, así que creo que en este también va a ser igual. Eh, ¿qué más opciones podemos elegir? Eh, random. ¿Cómo? Ah, medio ambiente random. Sí, lo vamos a dejar en verdadero, ¿vale? Eh, facciones menores, dificultad normal y cantidad normal también. Eh, eventos random. Eh, rareza de eventos random, sí, normal. Eh, victoria por score. Prefiero wonder. Bueno, no, lo vamos a dejar así, de momento no se pueden elegir las condiciones de victoria. Estamos en alfa, así que aún no. Nombre de la sesión. Eh, ¿en serio le puedo poner nombre? Claro, eso será para el guardado, venga, le vamos a poner prueba. ¿Vale? Eh... Y contrincante, pues los cuatro contrincantes que hay. Creo que se puede elegir el tipo, incluso el color y la marca. No, la marca no. Venga, vamos a empezar ya. Vamos a dejarnos de tonterías y vamos a empezar... Dios mío, la música me encanta, en serio. Dios. De nuevo, gracias Amplitude Studios por dejarme probar el juego antes. Aunque sea unas seis horas antes, pero... Da igual, da igual. Es increíble. Una cosa distinta, eh... Endless Space es que para colonizar un sistema se compiten entre... Es decir, tienes que construir primero un puesto de avanzada y luego... Si otro imperio construye otro imperio de avanzada en otro planeta, pues... Eh... Según la cantidad de puestos de avanzada que tengas en el sistema o en la cantidad de planetas del sistema, pues... Al final el sistema solamente puede ser de un imperio, pero eso... Hay una competición en cada sistema, es decir... Y ahí... Me voy a callar. Hay un tráiler para cada raza. Descubrimos los átomos... Minamos asteroides... Y capturamos la energía de nuestro sol. Por lo cual, pasaron a fase 2 de civilización. Después de que se destruyesen algunos test... Dios. Ostras, rompieron su propia luna. Increíble. ¿Cómo que un gran poder conlleva una gran irresponsabilidad? Increíble. Y ahora viven en estaciones espaciales. Perdonad por que vaya lagueado, pero... Mi ordenador no da más. Ahora nosotros somos los primeros en crear la perfección. Yo. ¡Es una inteligencia artificial! ¡Han creado una inteligencia artificial! ¡Claro! Ahora lo comprendo. Bien, aquí estamos. ¡Guau! Primero, la visión está claro que es mucho mejor que en el primero. Y... ¡Oh! Va bien, eh. Va bien. ¿Por dónde empiezo? No sé por dónde empezar. Ivani. Nuestro sistema capital. Estas estrellas tienen mejores cambios para... O sea, hay más posibilidad de que haya planetas fríos y congelados. ¿Vale? Al parecer tenemos los mismos tipos de recursos más uno que en el Endless Space. Que es Agricultura, Industria, Economía, Ciencia e Influencia, que es el nuevo. Tenemos Sistema Population Count. Current Scott. Evolución de la población. Turnos restantes para lo que se está haciendo, supongo. Sofones. Local... ¡Ah! Manpower. También tenemos Manpower. Es verdad. Lo dije en el... En el análisis de Endless Space que hice. Que si no lo habéis visto en el análisis... El preanálisis de Endless Space 2 que hice. Os lo dejo por aquí arriba a la derecha. Bueno, estas son las dos flotas que tenemos. Al parecer las flotas funcionan igual. Tenemos aquí un colonizador. Lo sé por la banderita. Y un explorador. Detector. ¿Vale? Vamos a empezar viendo el sistema que me gusta mucho verlos. ¿Vale? Fijaos. Ahora podemos ver el sistema así. No solamente lo podemos ver de esta forma. Que es como se veía en el Endless Space 1. Y que no había otra forma de verlo. Ahora sí. Parece un poquito más real. Me gusta más así. Vale, entonces. Mi pregunta es. Solamente tenemos colonizado, evidentemente, este planeta. Que es Hekin. Que es nuestra capital, evidentemente. Vamos a ver. Tenemos aquí como una imagen. Y una corona que es como... Sí, este es el sistema... Es la capital de nuestro imperio. Ivani. Vale. Wow, es que hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. De verdad, ¿eh? No tengo ni idea. ¿Qué es esto? Ah, eso son las razas que hay. ¿Qué? Que tenemos ya otro tipo de raza. El Epistis. Ah, es una raza de mecánicos. Perdón. Son como robots. ¿Vale? Entonces tenemos, digamoslo así, dos mil millones de sofones y mil millones de robots. Oye. No está mal. Nuestro planeta, ¿de qué clase es? Es mi pregunta. ¿Cómo lo adivino? Estamos contentos y estamos al máximo de manpower. Bueno, no tenemos gobernador. Dios mío, es que son demasiadas cosas. Hekin. Vale, aquí tenemos... Creo que es esto, ¿no? Ah, vale. Estas cosas de aquí son las poblaciones que podemos como trasladarlas a otro, al parecer. Pero de momento, como no tenemos más planetas, las tenemos que dejar ahí. Vale, aquí está. Sistema Ivani. Planeta Hekin. Tamaño medio. Es un belt. Y es temperatura normal. ¿Lo puedo seleccionar para verlo mejor? Ajá, aquí está. Vale. Guay. Pero no puedo verlo en el sentido este de... No, solamente se puede ver así. Vale. Una de las más... Uno de los mundos con más vida. Tiene un gran ecosistema con bosques y puede soportar muchas formas de vida. Tiene bases industriales, centros de ciencia y sitios de minería económica. Vale, es como un planeta sabana, por lo que veo. O no. No lo sé exactamente. Vamos a ver. ¿Y qué es esto? Vale, estos edificios creo que son para todo el sistema. Sí. Vale, aquí podemos crear las naves. Podemos crear algunas mejoras. Puf. Es que hay tantas cosas. Vamos a seleccionar primero el planeta. Colonizado. Tipo belt. Vale. Tipo belt. Curiosidad. Subterránea. Vale, esto es una cosa nueva de Ender Space 2 que la verdad me encanta. Y es que en cada planeta sí o sí va a haber de una a tres curiosidades. Que son algo así como las anomalías de Estelaris, pero no tan complejas. O sí, a lo mejor. Vamos a ver. Curiosidad. Tiene una inusual caverna que ha sido registrada que puede ser natural o artificial. Puede tener posibles encuentros. Puede tener un depósito de lujo o un depósito de recurso estratégico. Vale. Requiero un poder de expedición. Coste de sienda industrial. Wow. Pero no tengo suficiente poder de expedición para investigar esta curiosidad. Vale. O sea que tienes que tener puntos de expedición para poder curiosear las anomalías. Vale. Y estos botones para qué son. Reclutar héroe. What the fuck. Dios mío, es que son muchas cosas. O sea, son las primeras impresiones. Es que no tengo ni idea de por dónde empezar. Planeta. ¿Escanear planeta? ¿Y qué? No aparece nada. Vale. Pues vamos a construir algún edificio. No sé. Vamos a ver. Bueno, algunas mejoras. Esto me da más ciencia. Esto me da economía y ciencia. Y esto me da industria y agricultura. Vamos a empezar por industria y agricultura. Vamos a ver. Dronenetworks. Operamos en independientes terrenos, cual sea, y transportamos infraestructura. Escuadrones de drones pueden llevar materiales a través del planeta en una fracción de tiempo muy pequeña en comparación con los métodos tradicionales. Vamos. Que esto simplemente hace que los drones transporten materiales de un sitio a otro del planeta. O incluso del sistema. Vale. Pues vamos a construir esto. Me parece bien. Y naves. Voy a construir alguna nave más porque esto es un detector. Y esto es un colonizador. Vale. Vamos a construir otro detector. Ahí. Que me cuesta 10. Perfecto. Vale. Guay. Aquí tenemos una anomalía en I-Bunny 3 que es una anomalía atmosférica, un inusual fenómeno en este planeta atmosférico y podemos ganar, no sé, anomalía. Venga, este sí lo podemos investigar y hemos lanzado la nave para que lo investigue. Vale. Vamos a ver qué hemos encontrado. 30 puntos de investigación. Genial. La hemos cagado porque no estábamos investigando nada, así que hemos perdido los puntos de investigación. Oh yeah, soy el mejor emperador del planeta. Sí, literalmente, porque no he conocido ninguna de otras razas. Vale, que hemos gastado puntos para nada porque no estábamos investigando nada. Genial. Nuevo truco para el capitán. Por favor, lo primero que tenéis que hacer al empezar es elegir una puta tecnología. Y tecnologías. Entonces, ¿qué hacemos con las tecnologías? ¿Qué es esto? Es algo que la verdad he hablado muy poco porque es como si hubiera que elegir en cada tecnología una de las dos que te da elegir. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos Hiper Packs. Que no sé qué es exactamente. Y luego tenemos que elegir esto. ¿Ves? Solamente puede haber una por imperio. Es decir, si queremos investigar cualquier tecnología, una vez investigada tenemos que elegir una de las dos ventajas que nos da. Y eso, sin lugar a dudas, va a hacer que tengamos que elegir sabiamente. Y además que va a hacer que los imperios no sean iguales y que algunos imperios tengan más ventajas que otros. Que haya como un balance, ¿vale? Uno se centra más en economía, otro en militar, otro en industria, etcétera, etcétera. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Estamos estudiando algo aquí. ¿Qué es esto? Ah, esto es lo que ya hemos investigado. Vale, vale, vale. Vale, pues ahora vamos a investigar... Uf, yo qué sé. Museos. Mana. ¿Esto qué es? Un edicto. Mira, vamos a empezar por el primero porque no tengo ni idea. Vamos a ver. Esto es Hiper Packs. Tecnología. Desarrollo del imperio. Estas masivas comités de acción política tienen suficiente influencia no solo para afectar a elecciones domésticas, acordando con el gobierno, sino para controlar algunos aspectos de la Intergalactic Diplomacy, incluyendo empezar relaciones con la academia y con el control de héroes, algo así, mejorar la economía de héroes. Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Qué elijo? Puedo desbloquear Embajada, Academia de Embajada o Museo Nacional. La Academia de Embajada, al parecer, me da... Solamente puedo construir uno por imperio. Tiene impacto religioso y el museo me permite tener impacto religioso y tiene un efecto en el sentido de que te da más en influencia, pero esto te permite tener mejores héroes. Vale, pues mejor Museo Nacional. De momento vamos a empezar a investigar esto, que me tarda solamente dos turnos. Guau, increíble. Era uno. Ah, esto se divide por eras. Era Ad Astra. Esta es la segunda, tres, cuatro y cinco eras tecnológicas. Y creo que las cuatro y la cinco aún no las puedo... O sea, no están. Porque evidentemente el juego está en alfa. Interesante. Me gusta. Vale. Ah, esto es la experiencia por turno en ciencia y esto es la que hemos conseguido de la anomalía. No la hemos perdido. Genial. Me gustas más Endless Space. Vamos a ver. Vamos a salir de la pantalla de tecnología. Vamos a irnos a la pantalla de galaxia. A ver si puedo. Ahí. Y vamos a enviar la flota a algún sitio. Vamos a ver. A ver, tú te vas a ir aquí. Ven aquí. Y tú, señor colonizador, necesito que vayas a otro sitio, así que te vas a venir aquí mismo. Para que intentes colonizar lo más rápido que puedas en ese sitio o en otro. Y ahora vamos a ver algo del imperio. Tenemos, sí, el Imperdus, la economía imperial. La influencia. Pero bueno, vamos a verlo en pantalla grande. Victoria and Performance. Objetivos. ¿Qué es esto? Un momento. Dios, es que no entiendo nada. La Unión Democrática de Gengizares. La he cagado, chaval. Que Gengizares era el nombre del imperio. Madre mía, tío. Menos mal que estoy en prueba. Estos son primeras impresiones. Porque si no, madre mía. Democracia. Una democracia le da el poder al pueblo y cada sistema vota acordando a su ideología creando una representación en el Senado. Vale. Sofones. Omniscientes. Vale. Tratados del imperio. Sí, bueno. Vale. ¿Y qué es esto exactamente? Militare Victory y Score Victory. Vale, vale. Esos son tonterías. El número de héroes. Número de sistemas que tienes. Número de población. Número de puntos de comando. Manpower. Y batallas ganadas. Vale. Vámonos al Senado. Que es una cosa muy importante en Endless Space 2. Porque es algo nuevo de momento. Tenemos el 100% del Senado. Científicos. Porque evidentemente solamente tenemos el planeta capital. Y pues vamos bien. Científicos. El partido político. Científicos. Se enfocan en la ciencia. En el avance científico. Creo que no hay que explicar mucho sobre el partido científico. Vamos a ver. Tenemos un líder político. Asaroeni Zulmaran. Vale. Y tiene una nave personal. ¿En serio? Me estás diciendo que tiene una nave personal. Y tiene un nivel. O sea que es un héroe. Es poderoso al parecer. Vale. Los efectos de la democracia. Más 25% en ciencia. Perfecto. Para los sofones. Pero menos 25% en costes diplomáticos. Para reducir las facciones menores en el imperio. Claro. Porque es una democracia al fin y al cabo. Entonces pues es importante. Vamos a ver. De momento no podemos hacer ninguna acción. Y aquí podemos. Aquí vemos las leyes activas. Oráculo de ciencia. Nosotros podemos investigar tecnologías. De una época superior o anterior. Es que mi inglés es muy malo. Vamos a ver. Votar leyes. Aquí podemos. Votar las leyes creo. O también aquí. Vale. Es lo mismo. Aparte de esta. Que no sé exactamente lo que me da. Porque no lo pone. Tenemos esta. Que me aumenta el 50% el reconocimiento. Y vale. Pero cuesta 100. Esta cuesta 250. Y esta 500. Vale. Aquí se pueden hacer leyes. Que evidentemente tienen que ser aprobadas por el Senado. Por eso los partidos políticos son muy importantes. Porque cuanto más haya de tu partido político. Pues más leyes podrás hacer. De momento no podemos hacer nada. Porque nos falta mucha influencia. De momento tenemos 0. Y ganamos 7. En cada turno. Bastante poco. Empire Influence. Voy a leer un momentito. Incrementa en las zonas que controlas. Vale. Esto es la economía. Aquí también podemos crear compañías comerciales. Pero de momento. Como solamente tenemos un planeta. De nuevo nada. Bueno. La investigación que ya la hemos visto. El manejo de nuestra flota. Y nuestras naves. Aquí es donde podemos editar. Vamos a intentar editar. Yo que sé. Por verlo. Un poquito el explorador. Wow. Fijaos con gráficos mínimos. Eh, eh, eh. ¿Pero qué ha pasado? Ah, vale. Que no se puede girar entonces. Ah, sí que se puede girar. Vale. Estos son los gráficos mínimos. Tenemos una caquita. Como podéis ver. No importa. Vale. Aquí podemos ver. No sé. Es que tantas cosas. Eh, Basic Heal. Y Sluts. Esto es. Ah, esto es. Simplemente un misil. Vale. Esto es. Escudo de plasma. Eh. Escáner. Escáner. Torreta. Eh. WTF. Este es otro tipo de arma. Bueno. Tenemos aquí. String. Gravity's engine. Ah, no. Esto es el motor. Vale. Esto de aquí es. La fuerza. Y aquí tiene un escáner. Y aquí creo que podemos ponerle algo más. Pero no se lo voy a poner. Eh. Luego aquí también tenemos. Eh. Motores más potentes. Y. Nano. Repive. Bots. Wow. Pero se necesita un recurso. Supongo que nanobots. Me encanta. Me encanta. De verdad. Eh. Pero de momento no podemos hacer mucho. Necesitamos. Más componentes. Más tipos de naves. ¿Y esto qué es? Ah. Manejo de héroes. Perfecto. Tenemos aquí a nuestro líder. Político. Senador. Eh. No asignado. Podemos asignarlo. Diría yo. Podemos asignarlo a un sistema. A nuestra capital. Confirmar. Perfecto. Y vamos a ver. Los detalles. Eh. Estos son las skills. Laborista. Eh. Comerciante. Comandante. Y curioseador. Me gustaría verlo mejor. Pero al parecer. Supongo que tengo. Ajá. Ahora aquí. Inspección. Vale. Tiene hasta su propia nave. Es increíble. Wow. Increíble. Tiene su propia nave. Me gusta. Vale. Muy bien. Pues increíble. Tenemos aquí el árbol de habilidades. Habilidades. Que podemos aumentar. De hecho. Pero. Evidentemente. No podemos usarlo ahora mismo. Porque. No ha subido de nivel. Tendremos que esperar a que se suba de nivel. Y bueno. Tenemos estas cosas que aún no están. Por ejemplo. La diplomacia. O. Eh. Las misiones. Que de momento. Como no tenemos ninguna. Pues. No podemos hacer nada. Pues. Nada. Vamos a pasar de turno. Vamos a ver que ocurre. Fijaos. Aquí podemos ver. La fuerza que tiene cada uno. Vale. Pasamos de turno. Veamos. Que ocurre. Se me ha olvidado una cosa. Se pueden cambiar los impuestos. Algo que era muy importante. En el Endless Space 1. Eso no lo he encontrado. Voy a mirarlo un momentito. Tiene que haber alguna forma. Eh. No puedo. O que. Si para manejar mi imperio. Y como manejo mi imperio. Si no puedo cambiarle. Eh. Los. El número de colonias. Eh. Como lo hago. Eso. Star System. Aquí. Vale. Vale. Aquí se lo puedo cambiar. Vale. Pero no hay impuestos. Al parecer. Vale. Colonos. Pues al parecer. No hay. Eh. Como se dice. Impuestos. En el juego. Algo que. Me gusta. Me gusta. Pues no sé si lo implementarán. O si es que yo aún no lo he descubierto. Pero al parecer aún no hay. Y hemos descubierto. Gikra. Eh. Colonizar este planeta. Eh. ¿Cómo? Missing Technology. Ucno. No entiendo. Ah. Vale. Este es un planeta que no se puede colonizar porque es de tipo. Eh. Gaseoso. Vale. Pero hemos descubierto una curiosidad. Subterránea. Aún no podemos colonizarlo. Pero vamos a intentar descubrir la curiosidad. Veamos. Hemos conseguido titanio. Bueno. Aquí hay titanio. Eh. Un alto isótopo de titanio 70. Es excepcionalmente fuerte. Y un metal denso. Tiene innumerables aplicaciones para sociedad de alta tecnología. Y hemos conseguido más 5. Vale. Genial. ¿No? Entonces ya tenemos 5. Vale. Genial. Tenemos 5 de titanio. Perfecto. Ahora mi pregunta es cómo salgo de aquí. Ahí. Vale. Pues. Vamos a seguir explorando por aquí. Y este de aquí va a seguir yendo para acá. A ver si podemos colonizar aquí. Porque yo sabía que aquí no iba a haber nada. LOL. Vale. Hemos descubierto una facción menor. Los Mavros. Estos de Mavros son War Mugger. Altamente agresivos. Vale. Pero son constructofílicos. Vale. Que les gusta construir. Básicamente. Y evidentemente tenemos menos 10 y menos 2 al turno con ellos. Porque evidentemente les gusta la guerra. Así que vamos a ver su localización antes que nada. Ah. Que están aquí. No. No puede ser. En serio. Ya. O sea. He enviado la colonizadora a un sistema enemigo. Perfecto. Vale. Este sistema está colonizado. Lahat 1. Genial. Que guay. Vamos a interactuar con ellos. Lahat 2. Tundra. Vale. Ne. Es muy débil. Veamos el siguiente. Lahat 3. Nah. Es otro para la neta. Gaseosa. Y Lahat 4. Árido. Wow. Es bastante rico. Vale. Vamos a interactuar con los Map Robs. Interactuaremos a ver qué ocurre con ellos. Podemos declararle guerra. No me digas que hasta declarar guerra cuesta influencia. Claro. Porque tiene que ser aprobado en el Senado. Me encanta. O sea. O sea. Que ahora incluso. Praise. Usar tu influencia para conseguir llaves políticas. Y mejorar tus relaciones por 20 puntos. Impacto político. Impacto político. Impacto político. O asimilar. Podemos incluso asimilarlos. Claro. Porque es una facción menor. Wow. Pero todo cuesta influencia. Incluso declarar la guerra. Me encanta. Me encanta. Y evidentemente cada cosa tiene su impacto político. Si le declaramos la guerra. El partido guerrerista. O sea. El partido. Pero. Guerrerista. El partido de la guerra de mi imperio. Pues evidentemente ganará poder. Al contrario que este que se dedica a la construcción. Porque tiene aquí un martillo. Supongo. Me gusta. Me gusta. De momento no podemos hacer nada. Porque. No tenemos suficiente influencia. Wow. Es muy. Muy interesante. Pues vamos a enviar a esto. A otro sitio. Supongo que aquí. Que este si será colonizable. Veamos si es colonizable o no. Inhóspito. Eren inciens. Inhóspito. Y. El siguiente. Inhóspito. Vale. Supongo que aún no podremos colonizar ninguno. No estoy seguro exactamente. De todas formas voy a enviar aquí al. Al colonizador. Y vamos a pasar un turno más. Solamente un turno más. Y acabaremos con esas impresiones. A ver si puedo. A ver si puedo. Hacer algo. Y puedo. Sobre todo. Intentar colonizar algo. O empezar a colonizar. Veamos. Moveos. Y vamos a curiosear. Porque aquí había varias curiosidades. Creo. Sí. Por ejemplo. Este. No. Esta. Vale. Esto es habitable. Estos tres. Entonces. Pero no tenemos suficiente poder de expedición. Vale. Pues vamos a colonizar. Un momentito. Con este. Vamos a colonizar. Yo que sé. Este mismo. Ah. No puedo colonizar. Y aquí tampoco. Vale. Necesito más tecnologías. Vale. 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 Bueno colonos. Pues entonces. Vamos a dejar aquí el gameplay. Vamos a dejar aquí las primeras impresiones del Endless Space 2. De nuevo. Darle las gracias a Amplitude. Por dejarme probar el juego antes. Y. Bueno. Pues. Como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like. Si ha sido. Si ha sido así. Suscribiros al canal. Si no lo estáis. Porque a partir de ahora. Voy a empezar a subir una serie de Endless Space 2. El próximo vídeo va a ser de una serie de Endless Space 2. No sé si seguiré con esta partida. O haré otra. De eso ya lo veremos. Y nada. Tenéis mis redes sociales. Facebook y Twitter. Abajo. En la descripción. Y también mi grupo de Steam. Donde podemos jugar todos juntos. A juegos como este. Que creo que también tiene multijugador. Así que nada. Un saludo a todos. Y como siempre. Nos vemos. En el espacio. Y là. Un saludo a todos. Así que. Un saludo a todos. Un saludo a todos.